que esta parte de la izquierda y cadena en la escasa que este name en el camino que estamos en la escasa y de la escasa y de la escasa oye, la escasa y la escasa y el verano y de la escasa superior y la escasa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.